Recorre con sus amigos todos los caminos de la vida. Es una estrella que Dios nos regaló. Hermano del alma, sin hambre y entregado a las mejores causas. Solidario y noble, incapaz de hacer daño. Muchacho grande y juguetón, lleno de vivencias compartidas y vividas de manera sana. Amigo leal y sincero que sabe estar en las malas y en las buenas. Fellito Mármol, en tu fiesta de cumpleaños te deseo muchas felicidades. Estoy contigo en tu día y siempre. Mis mejores deseos, Dios te cuide, te ilumine el camino y te dé larga vida. Personas como tú deberían ser eterna. Felicidades hermano, te aprecio mucho. Hoy todos nos sentimos orgullosos de ser parte de tu mundo y poner la música de tus latidos a nuestros corazones. Él tiene una sonrisa tierna acunada por una mirada serena. Es uno de nuestros grandes tesoros. Persona que sin desmayarnos acompaña, sin importar hora o circunstancia. Ser humano que siempre tiene las manos abiertas para dar sin esperar. Hermano cariñoso y con sentido del humor. Práctico y sin pose. Tu trayectoria es recta como la espiga de arroz. El pan que ha llevado a la mesa para disfrute de su familia ha sido con el sudor y sacrificio de un trabajo honrado. Felicidades, mi hermano querido. Deseamos de todo corazón que Papá Dios ilumine y guíe tu vida a través de estos años. Que hoy sea feliz y el resto de tu vida. Felicidades, hermano querido. Hoy quiero cantarte mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Tiene la virtud de poner miel a las horas amargas de los demás. Transite en paz y hace de cada vivencia un manantial de felicidad, sin importar la adversidad. Amante y defensor, a capa y espada de su familia, la que disfruta con intensidad. En todo este tiempo su misión principal es buscar el amor y entregarlo completo a los demás. ¡Feliz cumpleaños, mi adorado amigo, hermano y compadre, José Rafael Márbol, Fellito! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga y la paz llegue a ti. Y ve a texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. ¡Dios bendiga! ¡Dios bendiga!